El Auditorio Nacional de Música de Madrid acogió por primera vez los Madwoman Awards. Muchos rostros conocidos que no faltaron a la cita. Pudimos ver a Ana Rosa Quintana, Carmen Chaparro, Iñaki Gabilondo, Carmen Lomana, Belinda Washington o Isabel Gemio, entre otros. Isabel, tras el anuncio de su retirada de la radio, donde deja el espacio radiofónico que le ha dado muchas alegrías en los últimos 14 años y con el que ha batido récords, aprovechaba la ocasión para aclarar los motivos que le han llevado a dejar el programa Te doy mi palabra. Intentaré buscar un proyecto que sea compatible con mis necesidades familiares. Tras exponer sus razones, Isabel Gemio no cerraba la puerta a una posible vuelta a la televisión. El programa cerrará su ciclo el próximo mes de diciembre, coincidiendo así con la celebración del fin de semana solidario que organiza la Fundación Isabel Gemio y cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras. El programa cerrará su ciclo el próximo mes de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!